Hola, ¿qué tal amigos de este canal que se llama Jorjito Carvajal? El día de hoy no vengo a contarles chisme de farándula ni mucho menos. El día de hoy vengo a pedirles un favor muy grande y es que requerimos sangre, requerimos donadores que nos puedan ayudar para el señor José Aboites García que se encuentra en terapia intensiva del Hospital Dalinde en la Ciudad de México, en la calle de Tuxpan 25, Colonia Roma Norte, ahí estamos requiriendo esta sangre, lamentablemente se encuentra muy delicado de salud, requiere de mucha, mucha sangre, además de otros internos que se encuentran hospitalizados en ese mismo hospital. Entonces, por favor les pedimos que si son mayores de edad de 18 a 65 años, si no tienen hepatitis, si no tienen presión arterial alta, si no tienen ningún tipo de enfermedad que pudiera provocar que no sean aptos para donar, les pedimos que nos ayuden, no se acepta gente que lleve tatuajes, que estén en riesgo de enfermedades de transmisión sexual y ese tipo de cosas, pues ya sabemos básicamente lo que no se puede aceptar para la donación de sangre, pero si usted está en su casa y nos puede donar, está sano, échannos la mano por favor, Hospital Dalinde, Tuxpan 25, Colonia Roma Norte, terapia intensiva a nombre del señor José Aboites García, y se los vamos a agradecer muchísimo, de verdad, mi nombre es Jorge Carvajal, y de verdad espero que nos echen la mano, que nos apoyen, porque en algún momento todos lo necesitamos. Muchísimas gracias y los veo el día de mañana. Gracias.